qué tal jóvenes y señoritas del grado de segundo básico es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la modalidad aprendo en casa el día de ayer pues les expliqué cómo debían entregarme su zona así que por favor les suplico que dentro de ocho días exactamente cuando nos corresponda el último periodo de programación les voy a rogar les voy a suplicar que tal y como yo se los indique verdad que primero me escriban éste sus dos nombres sus dos apellidos el grado en el que están y seguidamente pues me adjuntan verdad lo que ustedes me tengan que enviar bueno el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo colocar el área de un círculo por lo que podemos vamos a pascal y éste vamos a o seleccionar lo que es file luego nos vamos a new y vamos a realizar nuestro programa colocamos vamos a colocar program área de un acuérdense que no se puede dejar espacio círculo área de un círculo y uses crt colocamos bien pues entonces vamos a ver el día de hoy cómo también colocar una constante acuérdense de que una constante es un número que no va a cambiar y que no vale a variar en este caso para saber un área debemos colocar p que viene siendo la constante pin igual 3.14 16 de verdad pero en este caso dejémoslo en 3.14 y luego vamos a colocar las variables a de tipo real algo muy importante que ustedes tienen que tomar en consideración es de que si colocan r en minúscula y a mayúscula deben de colocar siempre a mayúscula o sea lo mayúscula con mayúscula y minúscula con minúscula para que el programa lo logre reconocer clr clr punto y coma y le vamos a pedir favor a la computadora que escriba write cuál es el radio dos puntos dejamos espacio y readline la variable r entonces en este caso se dan cuenta la r es minúscula y estoy volviendo a colocar minúscula el área dos puntos va a ser igual a pi por el radio punto y coma y por último vamos a colocar write que lo escriba área es igual vamos a dejar un espacio área es igual a a write que punto y coma y en excelente bueno entonces recordemos verdad para sacar un área de un círculo es muy importante saber el radio y pi la constante pi que es 3.1416 entonces ingresando el radio ya vamos a multiplicar pi por radio run vamos a guardarlo con el nombre de área ok yo le doy yes porque lo probé antes y en la línea número 5 1 vamos a ver 1 2 3 4 5 pi es igual a 3.14 variable r coma a dos puntos de tipo real vamos a ver hay un error no encuentra el bar vamos a analizar vamos a analizar falta un punto y coma ahora si estamos ¿cuál es el radio? vamos a ingresar el 3 entonces si ustedes pueden ver el radio el área sería igual a 9.42 vamos a hacer la prueba vamos a ingresar a la calculadora calculadora entonces vamos a ingresar el el radio de 3 3 por 3.14 igual 9.42 bueno entonces probemos run 3 9.42 entonces de esa manera podemos hallar el área de un círculo por favor colocan punto y coma para que no le salga ni un inconveniente bueno un gusto poderlo saludar y por favor me colocan sus nombres sus apellidos al momento que me entreguen su zona cualquier cosa estamos siempre en comunicación Dios le bendiga